...y el país. Recorremos la provincia y qué placer es recibirlo a él desde la localidad de Picula, Ufú. Nuestro corresponsal, Juan Carlos Flecha Soto. Juan, buen mediodía para vos. ¿Cómo estás, Paula? Te saluda. Buenos días, Paula. Buenos días para todo el equipo de trabajo. Y acá estamos también con una linda mañana, con el clima, como hacemos con este pequeño verano que tenemos aquí por nuestra región. En este momento tenemos una temperatura de 8 grados, sensación térmica de 6 grados, viento del sureste, unos 19 kilómetros por hora, y se esperan ráfagas de hasta unos 25 a 30 kilómetros, pero va a estar así la jornada aquí por nuestra región. Bien, bueno, la IC adelanta, buen clima. Vuelven otra vez a estar un poco más tranquilo el clima, Juan. Contanos qué novedades hay por allí, por Picún. Algunas de las novedades, hacerles saber que el colegio, el CEPEN-16, retomó toda la actividad normalmente, que el día de ayer habían sido suspendidas las clases en todos los turnos, debido a un problema que tenían en el sistema de máquinas de funcionamiento de calderas, que allí, bueno, fue solucionado en el día de ayer por la tarde, con los técnicos que trabajan en la actividad, y ya nuevamente se restableció el servicio en el CEPEN-16. No era por ahí como se hacían saber problemas con respecto al gas, los problemas que tenían el sistema eléctrico, el sistema de, así de, el computanizado que tienen en calderas, pero ya fue solucionado, no hacía saber el director del CEPEN-16, por eso también avisarle a todos los turnos del colegio que está habilitado plenamente. Y otra de las actividades, el 7 de junio pasado estuvo el gobernador de la provincia de Neuquén, el contador Omar Gutiérrez, y con su recorrida dejó también un acompañamiento hacia el hospital de Picún-Lofú, y así con el director, el odontólogo Gustavo Arana, y me parece lo compartimos en esos minutos que hoy pudimos tener con él. Claro que sí, lo escuchamos, Juan. Bueno, el martes vino el gobernador al hospital y se hizo un acto, un pequeño acto, donde pronunció, bueno, la primera etapa de la ampliación o remodelación del hospital, de cuatro etapas que están ya aprobadas para después darle a las otras tres continuidad. Y bueno, lo que estábamos era un déficit que teníamos en la estructura del hospital, porque realmente el espacio se nos hizo chico, y bueno, esta ampliación, la primera etapa que se va a realizar, consta de, te lo voy a decir más o menos para que la gente lo entienda, de adelante para atrás. Va a haber un sector de mucamos que va a estar pegado a la guardia, a la parte nueva de la guardia. Después se va a hacer la ampliación y remodelación de la cocina y el lavadero, y también va a entrar una sala de cuidados paliativos, el laboratorio nuevo del hospital, la jefatura de enfermería, y la sala de esterilización, con una sala de calderas nueva, porque bueno, era también una de las cosas que estábamos medio complicadas, era con la calefacción del hospital, entonces se van a poner una sala de calderas. Esa va a ser la primera etapa, que consta de 214 metros cuadrados de construcción, vendría a ser. Tuvimos la suerte también de poder gestionar, aprovechando que estaba justo ahí con nosotros, de un minibus para utilizarlo, para poder hacer viajes a los hospitales de mayor complejidad, con los turnos de interconsulta, que era algo que nos estaba, de cierta forma lo teníamos como pendiente, y viendo la cantidad de viajes que se están haciendo hacia esos nosocomios. Bien, Juan, ahí escuchábamos a Gustavo Arana. Sí, el director del hospital. Bueno, se recibió con mucho beneplácito para la comunidad de Kunao Fu, así que bueno, más que contenta la comunidad en el marco de los 48 años también de la creación del hospital de Kunao Fu. Qué importante, ¿no?, contar con un nosocomio bien equipado y con buena estructura edilicia para poder resolver las problemáticas de la localidad, ¿no? Así es, y bueno, esto como decíamos, se cayó muy bien aquí en la localidad de Kunao Fu, bueno, ahora se están a la espera también de que comiencen con por ahí todo lo que se ha manifestado en estas cuatro etapas que va a llevar a la ampliación del hospital. Me quería decir, y bueno, también con este despacho, que por ahí se lo encuentran mediante cortado al director del hospital, lo que pasa es que es cinta de Racing. Ah, bueno, bueno, bueno. Quedó fuera. Claro, no tuvieron una buena jornada. Bueno, no importa, pero vio una cosa, se equipara con la otra. Así que igual estaba contento, dice, por lo que se consigue para Tikun. Claro. Todo lo que acontece y lo último que el sábado va a estar acá Mario, conocido por Petroca, así que para todos por ahí de otros lugares que quieran venir, a partir de las 21 horas, en la función que van a cobrar las entradas, y en el gimnasio municipal, también de color, para cerrar el informe desde aquí, desde Tikun-Lofu. Perfecto, Juan, un abrazo grande. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Hasta luego. Juan Carlos Flecha Soto, nuestro corresponsal, desde la localidad de Tikun-Lofu.